¡Dale con Ale! ¡Dale con Ale! ¡Ale, ale, alegrate! El futuro es naranja ¡Ale, ale, ale! ¡Alegrate! El futuro es naranja Na, 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 na Sonríe, Oaxaca Cada día con movimiento Ciudadanos ¡Ale, ale, ale, alegría! Na, 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 na Sonríe, Oaxaca Cada día con movimiento Ciudadanos ¡Ale, ale, ale, alegría! ¡Alégrate, Oaxaca! Este 5 de junio vota Ale Morlán, vota Movimiento Ciudadano.